GASOZANDO EN YOUTUBE pero, pues que mas puedo hablar de las bocinas vamos a ver que traen dentro y de eso se trata el video que tienen dentro las bocinas GASER ok, vamos a comenzar por esta que es la mas simple digo, las dos son simples porque realmente no tienen mucho dentro tienen pues como ya sabemos es una marca yo creo que es china porque de hecho viene como marca GASER pero ya vimos que es otra marca la que las produce entonces, ahí no sabemos bueno, vamos a iniciar aquí le quitamos ya lo que son los tornillos, vemos que lleva dos, cuatro, seis, ocho diez tornillos esta placa esta es la bocina número dos esta es la esclava como por así decirlo aquí tiene la entrada de un plug 3.5 con tres este como se llaman pues tres divisiones verdad, o tres si para, como la de los audífonos vamos de los celulares de ahora, así viene ok, vamos a ver que tiene por aquí la placa esta placa pues es de metal galvanizado tiene por aquí este pequeño circuitito verdad este circuitito tiene una resistencia tiene, ahí se pega el imán tiene una resistencia el conector que ya mencionamos el tornillo vamos a hacer un zoom para que vean mejor conector miren, ahí está la resistencia el tornillo este es el conector ahí están las tres conexiones dos son de audio una es voltaje como le mencionaba por ahí a un amigo que nos comentó en el canal también que su bocina no le prendía esta bocina precisamente no le prendía lo que es este las luces de la bocina pero si se escuchaba y yo le comentaba que el problema podía residir en el cable o en este en esta conexión que esta conexión es la de los leds aquí podemos ver positivo y del otro lado negativo de aquí hacia allá lo peor que pudiera pasar es que los leds estuvieran fundidos porque este es un voltaje que llega aquí para acá pero yo casi estoy seguro que el cable era el que le fallaba que más podemos ver un simple capacitor por aquí la salida de bocinas de twitter aquí podemos ver esta de este lado es la de la bocina ahí está esta que se va directamente a la bocina y esta otra que es la del twitter y no sé por qué tiene el cable más grueso al twitter bueno ahí está vamos a a desconectar vamos a ver ahí está este es el voltaje solamente tiene una forma de conectar podemos ver ahí estas patitas que son las que entran directamente directamente de este lado si lo quisiéramos conectar al revés así de esta forma no entraría ya que también los las entradas pues vean que tiene más gordo de este lado que del otro lado entonces pues quedarían hacia acá no las entradas entonces no quedaría y vamos a desconectar este otro recordemos este es el lado del twitter que es el cable más grueso y este es el lado de la bocina vean como está también la misma conexión no hay pierde por si hubiera pierde de todas formas aquí nos indica el lado positivo y el negativo ok ahí está si ven entonces concuerda muy bien del positivo y negativo que sería positivo de este lado negativo de aquel bueno esta es la plaquita número 2 vamos a hacerse un out ahí está para ver que más tenemos por dentro bueno por dentro tenemos este que es el twitter que pues se ve de un buen tamaño realmente no se ve tan mal está muy oscuro ahí adentro lo que estoy viendo que la corneta del twitter este es de plástico también el twitter es de plástico lo que es bueno obviamente el imán no verdad pero si viene de baja calidad eh no les voy a mentir viene de baja calidad inclusive el aroma que expulsa es un aroma a petróleo un aroma a plástico chinoso como le llamo yo el plástico chinoso así es como huele vamos a ver si se puede ver hacia allá adentro estas son pues obviamente salidas de aire tiene dos salidas de aire y la bocinita que no tiene ohms no tiene guataje no tiene nada el modelito me gusta a ver si se alcanza a ver ahí está el modelito aunque vean es plástico chinoso vamos a hacer zoom para que vean la calidad muy muy baja calidad que tiene si ven muy muy baja calidad muy muy terminado muy corriente por así llamarles que para el precio no debería de ser en realidad pero bueno ahí están los dos medios o bufercitos vamos a llamarle bufercitos de 8 pulgadas ahí están no los saco porque pues realmente no le veo caso verdad miren inclusive aquí se ve una rebaba de plástico este plástico es de estos tornillos de los tornillos que lleva aquí que otra cosa que les quería decir también esto todo es plástico no es metal los chiles son de estos estos chiles se utilizan para la madera pero vienen aquí porque por económico yo creo porque o sea aquí el agujero no viene hecho yo creo que lo hacen cuando este meten el o tal vez yo siento que lo hacen con una broquita antes y luego meten el chile si no ya se hubiera reventado aquí verdad entonces si hacen los agujeritos con el taladro y luego este meten los chiles bueno pues así es la calidad aquí vemos que tiene una cavidad de este lado que sería para una batería lo cual nos quiere decir que este baflecito es exactamente igual que el el madre no el bafle madre por así llamarle aquí vemos que tiene pues donde va el pedestal o el tripié por así llamarle el pedestal tripié donde se podría poner esta esta bocina verdad no vienen incluidos en el combo pacer también cabe mencionar que esto es de plástico el tornillo déjenme ver si es de plástico porque me he dado cuenta que hay tornillos de plástico entonces hay que tener cuidado con eso porque se barren también y no este si es de metal este si viene de metal el tornillo si trae su tuerca aquí de este lado eso es buen punto aunque el plástico es chinoso pero ese es buen punto para que tenga un agarre mejor de este lado aquí vemos cómo sale el tornillo que estaría en el tubo presionándolo para que no se saliera esta bocinita no aquí podemos ver que el cono viene pintado de color metálico pero realmente es plástico no creo que sea cartón si no 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 es este bueno puede ser cartón pero tirándole a a cromadito a metalizado pero no es de metal el cono no es de metal acá de este otro lado podemos ver el twitter a ver no se alcanza a ver no se alcanza a ver no se alcanza a ver y no la quiero destapar que no tengo llave allen por aquí a la mano pero realmente pues nada más sería ver lo que es el rectángulo del twitter aquí y listo no porque es puro plástico no hay nada que ver ahí nada que ver los leds los leds vienen pegados aquí atrás de esta mica a ver creo que tenemos que buscar la llave allen porque estoy sintiendo que quieren ver aquí adentro permítanme ok amigos bueno pues después de haber buscado todas las llaves allen que vienen por aquí de este lado realmente ay no 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 que bonito adorno que bonito adorno bueno pues para las personas que vayan a querer desarmar de una vez les menciono que estos son adornos nada más no son llave allen no son tornillos allen reales aunque se vea que son reales pero chequen el dato bueno a ver de este lado ahí ya se me estaba barriendo son de plástico es nada más una simple y sencilla este pantomima ahí es un adorno no entonces no vayan a quererlos quitar por aquí ahí está un dato importante verdad para todos y que vean que no este no es posible bueno pues ahora vamos a ver cómo se desarma de aquí y una vez para estar bien con ustedes aquí tiene otros tornillos que estos me imagino nada más son para las agarraderas imagínome vamos a descubrir aquí si esto es verdad tiene tornillo aquí adentro tiene otro por acá tiene otro por acá acá en medio otra vez y acá ok así es que vamos a quitarlos y ahora sí a ver si sale la tapa de enfrente bien pues aquí ya quitamos los chilillos que también son chilillos estos son chilillos más grandes y vamos a ver qué tiene qué tienen estas bocinitas por aquí miren salió completamente la tapadera aquí se las enseño y pues no salió lo que es la tapadera de enfrente eso puede ser un problema porque puede ser que ah miren aquí lleva los tornillos de la tapadera de enfrente ahora sí podemos ver bien lo que lleva es esta bocinita que esto todo ese plástico la este la carcasa aquí podemos ver incluso la pintura es de cartón la bocina el cono eso es bueno no es malo verdad es un cartón uy 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 es débil el cartón realmente no es muy grueso ahí vemos la pintura que tiene vamos a hacer un zoom para que vean bien de cómo es pintado el cartón para que parezca metálica pero realmente no es metálica aquí podemos ver este el bufercito de 8 que no tiene marca no tiene nada o sea especial especial eso no quiere decir que no se escuche bien si se escucha bien pero realmente es de manufactura muy económica muy económica aquí vemos el twitter que yo les mencionaba que el cono también es de plástico ¿verdad? y pareciera como que el cono viene en la bocina en que digan en la en lo que es la base la tapadera como que el cono viene ahí mismo y aquí está no lo voy a quitar porque seguramente viene pegado este es el twitter este es el difusor o trompeta y pues lo que queríamos ver nosotros era acá adentro no necesito quitar la tapadera porque voy a quitar esta bocina para que vean los leds ¿verdad? bueno y aquí vemos que ya le quitamos los leds que digan también son chilillos de madera y ahí están los leds bueno en este momento podemos ver mejor la bocina o bufercito podemos ver incluso aquí el grosor del del cartón que les digo que es muy delgadito chequen el dato para que vean que no les miento aquí está ese es el grosor o grosor mejor dicho grosor del cartón muy muy delgado como vean muy delgadito el cono de la bocina mucho cuidado con irle a picar aquí con algo porque seguramente lo dañan mucho cuidado con que les caiga agua bueno mucho cuidadito con que se moje porque se puede dañar mucho cuidado con picarle con algo porque se daña seguramente están muy delicaditas vamos a ver aquí interiormente vemos el guardapolvo verdad este guardapolvo que lo siento incluso de mejor calidad que el cono un poquito más grueso vemos aquí que lo que son los cables de la bobina bueno estos son realmente las extensiones para reforzar porque el cable de la bobina viene muy muy delgado vemos que la base también viene de plástico con otro chilillo verdad aquí vemos las soldaduras de los cables y pues eso sería todo por parte del bufercito de 8 aquí se le ve el resistol eso pues realmente es estético nada más lo bueno es que lo traiga que traiga de esa así de ese que se note que si le pusieron resistol porque luego nada más le hacen a ver vamos a hacer un zoom out para que se vea luego nada más le hacen con el dedo y lo pegan y al rato esto se viene cayendo ok bueno este buffer ahora vamos a ver que tenemos de este lado aquí está lo que les quería enseñar para que vean lo que es los leds no este es el circuito de leds que trae vemos que tiene tres leds verdad un circuito este es el 55 creo 55 yo creo no trae este numeración como que se la borraron o así lo lo compran que se yo el chiste es de que este es el circuitito que trae esto va a ser la fuente de diodos me imagino por los cuatro terminales podría ser una fuente regular de diodos a lo mejor aquí tenemos un transistor tenemos este que es un micrófono si yo sé que a lo mejor no es pero yo diría que es un micrófono diminuto esto para que para hacer prender los leds con el sonido de la bocina imagino me que este hace prender los leds no ese podría ser otro factor del porque a nuestro amigo no le no le prende los leds miren se acuerdan de este J3Y este que le cambiamos al difusor de aceite esencial es uno de estos miren es capacitor resistencia resistencia ok no son los diodos y esto es señoras y señores amigos del canal lo que trae acá es otro capacitor capacitor 2 capacitor 3 resistencia 2 resistencia 3 aquí ya no sé un un led ah este es el led ok está diciéndome que es el led este es otro led este es el conector pues miren que viene pues normalito realmente no viene muy mucha fita esto no toco los leds aquí porque si les dejo un poco de grasa miren nada más como se me ven mis manos de resecas parezco reptiloide reptiliano wow bueno entonces ahí está señoras y señores amigos del canal como les mencionaba que está detrás de el logotipo está aquí los leds verdad eso sería todo de esta bocina aquí aquí vemos positivo negativo del twitter para que vean mejor el twitter más de cerca esto es lo que les mencionaba que el cono pareciera como que está pegado al más bien está pegado a la tapadera esto que se ve por aquí me imagino que es esta parte todo esto todo esto me imagino que es lo que saldría no no parece que este tornillo que tenemos por aquí y este otro que tenemos por acá y este otro que tenemos por aquí y por aquí y arriba igualmente tenemos otros dos imagino que son para que salga la rejilla esta ok que obviamente pues no tiene caso sacarla pero tal vez quieren que la saque para ver el twitter de este lado ok vamos a desarmarlo para que la vean bien ya que de eso se trata este video bien amigos bueno pues aquí podemos ver que ya le quitamos los chilillos y en efecto son para lo que es la parrilla vamos a tratar de sacarla ahí está miren ven aquí es donde lleva los leds esta es la parrilla ciertamente se atornilla y nada más la detiene aquí aquí podemos ver los ahí están los orificios verdad esta es la parrilla ahora vamos a ver lo que es la base que yo les decía esto viene todo fijo todo fijo todo viene pegado no se puede inclusive aquí se ve que estos chilillos que le pusieron fue nada más para que no se saliera la parrilla y no pegarla ese es un punto bueno ya que hay unas este bafles que la parrilla viene pegada sobre todo los más antiguos y pues quitarla era un show no y luego tenías que volverla a poner resistol y volverla a pegar y todo eso este pues se la vieron práctica con chilillos para ahorrarse el resistol y les funcionó ahora vamos a ver aquí tiene un puntito que pues no sirve más que para yo creo para que no se doble la parrilla o o no sé si en algunas otras bocinas aquí ven galets no sé verdad este es el cono que les mencionaba esto es de plástico esto es lo del twitter que está por ahí adentro que aquí es la difusión del twitter no esta es la trompeta corneta o difusor para el twitter para que lo conozcan bien de estas bocinas agradeciendo nuevamente a Gaby Pérez García que nos mencionaba que quería ver más de estas bocinas bueno pues creo que más no se puede ver esto es eh lo que hay dentro lo que tienen dentro las bocinas casers de 8 pulgadas verdad que tal bueno pues este el twittercito como les menciono también es de plástico o sea viene una calidad unidad eh pues digamos que corriente no puedo decir que media porque aquí no siento nada de metal obviamente la bobina y el imáncito que lleva dentro sería lo de metal pero estas para repararlas este es twitter para cambiar la unidad del centro creo que estaría pues no conveniente sería conveniente mejor cambiar el twitter completo inclusive aquí se ve como que este está pegado saldría no si está pegado saldría lo despegarían y un twitter de mejor calidad puede entrar nuevamente ahí y ser funcional verdad ok bueno pues vamos con la otra bocinita voy a armar esto y regresamos bien amigos y como podemos ver aquí ya está armada la bocina me quedé con la intuición de que querían ver también las agarraderas bueno pues le quité los tornillos estas salen a presión hacia acá arriba puede estar muy pegadilla por ahí a presión para que tengan cuidado y a la hora de sacarlo no lo van a querer sacar así que la van a quebrar tiene que ser hacia arriba ok y pues obviamente aquí vemos las entradas y aquí vemos las contras de este lado que son las que entran ahí y luego ya el tornillo aquí de este lado ok bueno pues vamos con la otra bocina con la master bien amigos bueno pues aquí está la master aquí podemos ver los controles de volumen bajos agudos el eco del micrófono el volumen del micrófono esta que es la entrada de corriente esta que es la salida de 8 ohms bueno aquí si nos marca las bocinas son de 8 ohms no nos dice el guataje pero si ya lo vimos en el unboxing según el guataje que nos traía verdad y este cable va conectado acá a esta bocina no van a querer conectar aquí un celular porque lo van a dañar verdad aquí sale audio no es para entrada de audio recordemos que la entrada de audio nada más tenemos estas dos que serían de RCA a 3.5 si queremos meter aquí dice entrada auxiliar si queremos meter el audio del celular o bien por el bluetooth que sería lo más eficiente no aquí tenemos el botón de encendido de la bocina tenemos el botón de la luz para las dos ya que recordemos que por este mismo cable manda la señal de de voltaje a los leds de este otro que ya vimos que es con un micrófono que hace que parpadeen ok bueno pues vamos a abrir por aquí esta placa y que es lo que lleva esta placa aquí podemos ver que ya se nos soltó ah no esta es la antena esta es la antena este ya lo abrí rápidamente para que pues ahorrar tiempo esta es la antena ya me había asustado dije ya se nos soltó un cable pero no esta es la antena del radio podemos ver aquí es donde les digo que debería de llevar una batería pero una batería de 12 voltios como las de los no break ahí debería de llevar una batería así de este tipo déjenme ver si tengo una por ahí para mostrarles de cuál ok miren sería de esta batería de este tipo de batería debería de llevar aquí que obviamente es de mejor calidad que esta que tenemos por aquí como de drone como de juguete está pegada viene pegada para que con la vibración no se esté moviendo pero vean lo que quiero que vean es que esta queda aquí ¿verdad? quedaría exactamente aquí la voy a voltear de este lado así para que puedan ver mejor esta batería es la que debería de llevar aquí si ven aquí entraría a presión incluso por los tornillos voy a meter ahí está miren obviamente está la otra batería abajo no me deja llegar al fondo pero de este tipo de baterías de 12 voltios son de las que debería de llevar estas bocinas ¿por qué? porque esta tiene mejor carga ¿verdad? son 12 voltios uno tres WPC estamos viendo por aquí que a 25 grados centígrados trabaja y no nos dice el amperaje pero bueno es de 12 voltios ¿no? esta batería podemos ver que es de mejor calidad y debería de llevarla ahí obviamente por economizar meten tres baterías estas baterías son como de 7 voltios entonces 3 x 7 21 nos darían 21 no entonces sería mucho entonces sería bueno no sé de qué voltaje serán pero aquí nos dice 11.1 voltios 11 voltios entonces estamos hablando que son de 3 serían 9 voltios de 4.5 estas baterías son de 4.5 voltios ¿verdad? 4 x 3 12 serían como 12 voltios por ahí son de 4.5 voltios estas baterías serían 13 voltios pero pues no no nos dan los 4 voltios por ahí está 3 x 4 12 voltios sería 12 más o menos es lo que nos trae esta batería recargable obviamente pero pues no sabemos cuánto tiempo nos va a durar cuando empiece a descargarse tenemos por aquí o sea a descargarse me refiero a que ya no aguante la carga que ya la carga tú la cargues y de volada se te baje la batería entonces la opción sería ir a comprar una de estas a la electrónica pum pum la ponemos es nada más cable rojo cable negro aquí vemos rojo negro y listo ya tendrías tu batería recargable puesta de este lado funcionando otra vez nuevamente la bocina para llevar obviamente esta si pesa más que esta pero pues vale la pena realmente aquí vemos la placa tenemos unas etiquetas por aquí tenemos unas etiquetas por aquí esta es la QC10 que es Quality no sé qué pero realmente nos indica este etiqueta la pieza Q10 por aquí tenemos Q9 Q7 que son las piezas aquí vemos que los los este interruptores verdad que son de calidad media baja vamos a llamarlo así pero miren está reforzada con su resistencia aquí estamos viendo que trae estos son los leds verde rojo y moradito o azul que son los de carga los de luces los de que nos indica que ya está cargada la batería o está cargando todo eso aquí tenemos el conector 3.5 hembra que más estos son potenciómetros que ah no estos son los jacks de banana verdad las hembras de banana que podemos ver que es para los micrófonos aquí podemos ver de este otro lado que es el RCA hembra hembra también para lo que son este el auxiliar que queramos meter por aquí cualquier otro reproductor lo podemos conectar aquí y utilizaríamos el auxiliar del mp3 que esto vale como 100 150 pesos realmente vemos los potenciómetros que están de este lado vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor nada más que como está conectado voy a hacerlo hacia acá miren aquí están los potenciómetros ven obviamente capacitores todo el circuito este es el amplificador porque recordemos que la placa de mp3 no viene amplificada necesita de un amplificador que sería este amplificador que viene ya con sus volúmenes y toda la cosa o sus volúmenes o volúmenes como es díganme volúmenes o volúmenes y que más este es el de la carga que vemos por aquí el hembra de la carga pues que más les puedo decir el mp3 les recuerdo que vale como 100 100 150 pesos 100 150 pesitos vale este mp3 donde está ahí y esto es lo que trae el mp3 ya muchos saben los que no sepan pues esta es la antena de bluetooth es su conector que va hacia el amplificador verdad son las bocinas esta es la corriente imagino a ver déjenme ver si puede ser la corriente que obviamente estos trabajan con hasta 12 9 9 voltios creo trabajan los los bluetooth no ahí vemos la entrada del usb allá atrás de este capacitor los circuitos todo son resistencias capacitores realmente se ve muy diminuto todo pero esto en la antigüedad si lo hicieran con piezas de las de mi tiempo esta pieza estaría del tamaño de esta otra realmente estaría a ver es un out este estaría de este tamaño yo creo o más grande este bluetooth porque así era antes miren esta resistencia es de las de antes esta resistencia equivaldría vamos a ver por aquí esa resistencia equivaldría a uno de estos miren a uno de estos de aquí cafecitos que ven ahí a eso se equivaldría esta resistencia así es que nada más vean el tamaño el tamaño de de la resistencia o sea es grandísimo a comparación y pues ya no podría ya no tiene caso desarmar esta bocina porque realmente por dentro vendría siendo lo mismo que la bocina número 2 solamente quería pues que checaran aquí el dato que vieran realmente eh lo que traen sus bocinas kaiser de 8 pulgadas este combo y disfrutarán junto conmigo porque yo también es primera vez que lo estoy viendo aquí adentro este video que gracias a Gaby Pérez García que solicitó un video de estas bocinas tal vez lo que quería ella es ver realmente lo que trae la bocina la calidad no sé qué más quería saber de estas bocinas más creo que no se puede es todo lo que llevan dentro realmente el amplificador se ve pequeño pero recordemos que las piezas que traen ya están hechas pues diminutas verdad si fueran como los de antes también estaría más grande ahora hay que recordar que este estas bocinas pues son de baja de wattage aunque digan ahí en los en el instructivo que son muy altas realmente son de bajo wattage por eso el amplificador tan pequeño incluso hay unos amplificadores así miren así de chiquitos que los he visto que los conectan y también funcionan este entonces viene un poquito mejor de mejor calidad porque trae todos sus potenciómetros todos sus conectores en la misma placa y funciona bien verdad obviamente hay otras bocinas más grandes ya de 15 pulgadas que traen traen un este un disipador que viene como de ese tamaño el disipador que es de aluminio y y es por los transistores que lleva verdad unos transistores que pues se calientan mucho y por eso lleva el difusor son más pesadas obviamente amplifican más pero para estas bocinas esto está bien está al ras no a la línea por así decirlo porque si le levantamos también mucho como las bocinitas son de bajo guataje también se nos pueden dañar así es que bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y recuerden agradeciéndole por ahí a todos nuestros amigos del canal por estar dándole like por compartir por comentar sobre todo también muchísimas gracias y suscríbanse los que no se han suscrito para que vean más contenido en este canal que está hecho para ustedes para entretener para divertir para pues para aprender también verdad porque no algo didáctico en el canal de gaso santo salivales saluditos para jader que nos comentaba por ahí que va a cambiar su cable un cable de de audífonos me preguntaba si la bocina le va a sonar igual al cambiar el cable me decía que iba a cambiar por genérico ya luego me explicó que nada más iba a cambiar el cable de una mejor calidad pero iba a dejar los cascos con la bocina original dentro entonces no tiene por qué cambiarte el sonido inclusive si el cable es de mejor calidad este pues conlleva a que te funcionen mejor todavía cálale pruébale nos comentas por ahí verdad para nuestro amigo jader tus audífonos van a funcionar vas a ver que si nos comentas nos dejas por ahí ya nos dijo que si nos va a comentar también saluditos para jorge salcedo saluditos para mireya calabiz verdad por ahí quién era era nuestro amigo Everardo gómez si no mal recuerdo que nos dijo que había comprado unas igualitas a esta bueno pues ahí está Everardo para que veas lo que tienes en tus manos lo que pagaste y que las cuides te menciono no picar por aquí con nada obviamente ninguna bocina pero esta está muy delgada no mojar para nada que no le vaya a caer agua que digas está chispeando ahí las dejo no 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 nada de eso que no les caiga nada de agua porque el cartoncito se ve que se lo lleva se va a empezar a arrugar y se te va a echar a perder la bocina aunque pues obviamente tienes la opción de cambiarle el cono o cambiar la bocina completa porque ya vimos que lo que es la base viene toda de plástico el armazón entonces eso pues tarde o temprano se va a quebrar porque el plástico se degrada y se termina por estrellar o quebrar se sale y vale bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima cortale mi chavo éxito no 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 no